hola chicos, hola chicos, soy un sister jugando a espécimen cero parte 5 con mi amigo lauti, normal hola, bueno esto si es un poco mas hargo porque nos pasamos en la dificultad fácil antes si, ayer y cuidado que esto si, esta vez el monstruo escucha mucho eh, apas mi escopeta tengo uu, amigo bueno, yo voy a ir a agarrar el rollo de cable chicos, nos vamos a pasar el final del ascensor y el final de la puerta nos lo pasamos mañana y normal y despues dejen 5 likes si quieren que nos lo pasemos en dificil 5 likes chicos y tambien les tengo que decir que mañana tenemos clases asi que vamos a estar grabando tipo 15 hola hola yo tengo la pistola vale, no importa quien agarre quien, vale? dale, dale no importa quien agarre quien despues que? ay agarre 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 Amigo, eso tiene balas. Eso. Ok, chicos. Me están buscando cosas. Yo hablé aparte de una escalera. Sí, sí, sí. Lo pusiste normal, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Porque ya sabemos cómo pasarlo. Escucha el bicho con unas cosas enormes. No, es que está llamando a su mamá eso. Ay, perdón. No, dale. Amigo, amigo, no importa quién agarre. ¿Quién? Dale. Sí, espera que carga el cartucho. Oh, yeah. ¡A tu ruido! ¡Legue en la casa! ¡No! ¡Uy! ¡Uh! ¡No, re maté! Sí. ¡No, yo no maté a un poco de bicho. Bueno, pero le pegó un montón de bicho. ¡Uh! ¡Ese bicho está en bicho! ¡No, no, no, no! ¿Viste cómo corría? Espera que maté a un poco de bicho en soportaje. ¿Tú crees que está en bicho normal? Sí, pero tipo, no corre tan rápido, pero bueno. A ver, ¿correr un poco rápido o corre? Pero tipo... En modo, en modo, en modo, hay modo pesadilla y ahí sí te cargó la mano. Ahí sí te cargó el pachacho. ¿Vas a dar un minuto en silencio? Sí. Bro, ¿vas a venir a abrir la puerta? ¡Hoy! ¡Hoy va! ¡Uh! Este bicho no lo vi, ojalá tuviese balas para dispararte. Estaba revisando, estaba revisando. Vale, no importa que nada requieran, ¿eh? ¡Oh, dale, bicho! ¡Mio, vení, dale! Este bicho no me deja de joder. ¡Chorro! ¡Ay, me morío! ¡Dale, que nada! ¡Dale, que nada! ¡Para! ¡Ay, no, me está escondiendo, estoy escondiendo! ¡Uno, bajo, uno! ¡Vámonos, porque se despierta el bicho! Sí, ya se despertó, creo. ¡En un minuto se despierta! ¡Ah, claro! ¡Chino me estoy fijando en la cama! ¡Ah, hace ruido! ¡No, amigo! Vale, que venga, lo desmayemos. Dale. Pero si yo tengo la tarjeta de acceso, naranja. Sí. Esperemos. A mí me pareció que vos la agarraste. Eh, vale, el hijo está llamando a la madre. A la madre. Pero es un poco más de ruido. Eh... Ok. ¡Ven a pedo, Val! ¡Dejate para atrás mío! ¡Uno viene al bicho, otra no! ¡Ven a la nuca! ¡Ah, no, no! ¡Ay, me mordió! ¡Oh, no, no! ¡Amigo, me va a matar! ¡Amigo, me va a matar! ¡Venid, dale! ¡Abrí la puerta! ¡Ah, bueno, bueno! ¡No hay tanto! ¡Bueno, al menos acá había llave! Así que, menos mal. Voy buscando cosas. ¡A ver, no! ¡Me voy a separar! Bueno, yo también. Yo, yo no soy el mismo cagón de antes. No, no. Ay, creo que... ¡No, me dice cómo recogiste la tarjeta de acceso naranja! ¿Agras el rollo? No, ¿por qué? Creo que yo sé dónde estoy. ¡No! ¡No, pero tengo que dejarte! ¡Que me perdían estos... ¡Los hijos del pésimo de cero! Voy a que en cada dificultad atacas más rápido. Sí. Atacas más... Atacas más fuerte. Amigo, tengo dos a... Contra mí. Ya, córrelo. Por un poquito. Vale, arrojo... ¡Eh, bro! La arroja es para... ¿A mí se va a la... Cámara 5? Sí, ya sé. Vale, eh. Te espero. No, para que yo estoy revisando acá abajo todavía. Vale. Yo estoy... Vení rápido, por favor. No, tipo, para no dejarme nada, tipo. Pero igual ahí voy. Amigo, fíjate si no está en una cámara. Esta es la cámara 1 tirado. Ah, no, todavía. Sí, ahí está. Ahí voy. Sí, ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi, bro. Vení rápido, amigo, eh. Sí, estoy yendo. Pero no, por si tú, boludo. Uh, se despertó al bicho. Mierda. Pero lo bueno es que está arriba. Vale, ¿no? Uh, no, bicho, de vuelta, eh. ¿No pasa? Está resordo, amigo. Mi persona... Sí, amigo, está resordo. A ver, mejor no... Mejor no hagas ruido porque capaz que nos subestimamos y él... Está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo la bala. Uno... Está viniendo, está viniendo acá abajo. Viste que... Vos te desarmás. ¿Tenés balas? Sí. Alguien... Amigo, discuta en la cámara 4. No quedo, ok. Todavía no. Amigo, cuidado que puede estar en la cámara 3. Fijate en la cámara 3. Eh, no, no la veo. No sé dónde se fue. La cámara 4, ¿no? Venía, 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 venía. A mí hay cartuchos. ¿Dónde? Ah, gracias. Come, come, come. Ok. ¡Tira! No, pero igual funciona así, voy a disparar. ¿Ahí? Toma la nuca. ¿Qué es el paja? Alto hacker, amigo. Sí, de verdad. Uh, está temblando. A ver, el problema es el fusible de mierda. Uh, amigo, está temblando como un loco. Vamos a ver. El problema es el fusible... El problema es ahora es el fusible del culo. Sí, amigo, nunca la encontrábamos a ese maldito fusible. O sea, es una vit... Ok, vos, fíjate de dónde puede estar. Yo acabo, yo acabo, yo acabo de encontrar una llave. Sí, yo también. Amigo, llevamos 10 minutos. No, 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 no sirve el código, pero lo agarro por si acaso. Sí, lo agarro. Más cartucho de escopeta. No lo agarres, eh. Destornillado, Iden. ¿Lo agarraste? Sí, vi. A mí no me aparece. ¿Vos te has dejado de todo, con balas infinitas? No. Todavía tengo una normal. Yo tengo el todo desbloqueado. Ah, ahora me apareció que las agarras. Cuidado que se pudo haber despertado. Uy, no, de una me lo estoy encontrando. ¿Es posible? ¿No? Sí, es posible. Amigo. Lo encontré, lo encontré con una silla. Amigo, ¿dónde estás vos? ¿En la cámara 5? Sí. En el laboratorio. Uy, amigo, me la re jugué ahí. ¿Estaba ahí? Sí, vas a ver cómo me pasé al lado de él. Sí. ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? Todavía no. Bien. ¡Uy, amigo! ¡Es una cámara recicada! No, para mí, ¿o no? ¿Tú estás? Me voy a morir. ¿Dónde es la cámara 5? Ah, no, estoy adentro de una... ¿Puedes venir a donde mí, por favor? No sé a dónde estás, bro. Hola. Vamos a darle una paliza y vamos a hacer ruido para que venga. No, amigo, esquivé todo el bicho. Yo hago ruido. ¿Te mata? ¡Se lo da, Elmo! ¡Va a tu ruido! ¡Va a tu ruido! No tengo balas, amigo. Te hago en tu prima de la coja. ¡Oh, no, oh! ¡Hace más ruido! ¡Che, bro! ¡Hace más ruido! ¡Para, amigo! ¡El bicho me acorraló y me va a matar! Eh... No veo al bicho. ¡Hace ruido donde mí! ¡Hace ruido donde mí! Eh... Yo hice ruido. Detiene mi escopeta. ¡De acá, vení! ¡Acá, vení! ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde? ¡Bro! ¡Ay, me muerde el bicho! ¡Siempre me muerde! ¡Amigo! ¡Llevamos 13 minutos! ¡Hacemos una falta de rollo de cable! ¿13 minutos? ¡Sí! ¡Amigo! ¡Chicos! ¡Vamos a pausar hasta encontrar el rollo de cable! Eh... ¡Chicos! ¡Viene el bicho! ¡Acá vamos! ¡Amigo, disparale! ¡Dispárale! ¡Ay! ¡Uno! ¡Me murió el bicho! ¡Uy, no! ¡Para no! ¡No, no! ¡Yo te voy! ¡Amigo, tengo muy bocado! ¡Vida, cubre, cubre! ¡Amigo, tengo la vida roja! ¡Tengo toda llena de sangre la pantalla! ¡Sí, yo también, amigo! ¡Amigo, los garros! ¡Me cubre, me cubre! ¡Me cubre, me cubre! ¡Amigo, llevamos 14 minutos! ¡Pausa! Bueno, venía acá porque ya empecé a grabar para acá. ¿Y solamente falta el rollo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Falta el rollo nomás! ¡Chicos! ¡Pausamos hasta que lo encontramos! Bueno, chicos, vamos a escapar de este maldito... ¡Se llevó todo el bicho del horto! ¡Se llevó todo el bicho! ¡No, amigo, corre, corre! ¡No, amigo, corre! ¡Vamos a matarlo! ¡Amigo, corre! ¡No, amigo, corre, por favor! ¡Vamos, vamos a matarlo! ¡Bueno, sí, sí, sí! ¡Grabamos en cámara! ¡Vale, porque si no, porque si no, chicos, se... Bueno, chicos, acabamos de matar a Especimen... ¡Bueno, es...! ¡Apurate, apurate, apurate! ¡Quedan 10 segundos! ¡Quedan 10 segundos! ¡Un minuto, tenemos un minuto! ¡Equí está las maderas! ¡Pío, dale! ¿Vos tenés la llave? Ok, chicos, encontramos la llave, la pusimos... O sea, 5 likes, mejor 10, y... ¡Oh, yeah! Normal.